Señores y señores, hoy en No Te Metas en Política, Íñigo Errejón. Déjame que ponga el cronómetro que hoy está haciendo todo larguísimo. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Buenas noches, bien. ¿Bien? Bien. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Necesitas algo? ¿Tienes agua? Tengo agua. ¿Tienes algo más? Estoy bien. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Sí, sí, dale. Antes de empezar la entrevista, joder, iba a ser todo larguísimo. Tengo una pregunta porque he visto en las redes que hoy has estado en un desayuno informativo de estos, ¿no? Desayuno informativo, sí. ¿De Europa Press, de estos que hacen o del Forum Europeo? Uno de esos, sí. ¿Uno de esos? Pero había empresarios y gente de bien. O sea, era del Ayuntamiento de Madrid y había empresarios y luego gente de bien. Pero empresarios y gente de bien. Sí. Vale. Pero, vale, es que yo tengo… ¿Tú me puedes llevar un día a uno de esos? Sí. Porque tengo mucha curiosidad de ver ahí la gente con el zumo en Aran. ¿El zumo es bueno o es zumo de bote? El zumo… ¿Sabes lo que pasa? Que yo… O sea, está mal. Pero yo llego… ¿Sabes este momento de la mañana que tú no te enteras de mucho? Sí. Sí, ¿no? Para mí es la mañana. Para ti. Para mí es hasta el almuerzo. Claro, es que yo me levanto muy tarde. Y no estaba mal, más o menos. Pero, hostia, vale, es que yo tengo mucha curiosidad. Me parece como, no sé, gente desayunando, te sientan seguramente con gente que no… Pero no comen nada, ¿eh? No, nadie come. Te sientan ahí, o sea, son mesas redondas y entonces tú estás… Prácticamente no te puedes mover porque rozas con el de al lado y hay como unos… ¿Enrique Cerezo al lado? Sí. O sea, nunca me ha pasado, pero te puede pasar. Un día de repente te despiertas y dices ahí, Enrique Cerezo. Entonces… Cállese, por favor, señor Cerezo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Wanda? Entonces, estás ahí como apretado. No se come mucho, en realidad. Escuchas un poco, tomas un café, que no es muy bueno. O sea, tienes que llevar el café tomado de casa. Porque como confíes en que te despierte ese café, no… Pero que es soluble o algo. ¿Sabes de este café como aguachirri? Sí, sí, como de hotel. No, chimichurri no. Chimichurri, chimichurri. Bueno, sí, chimichurri, vale. Chimichurri, chimichurri. Chimichurri igual es lo otro, lo de vuestra salsa. Claro, de… Uruguay, 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 Uruguay. ¿Ves? Bromas étnicas. No me golpees, por favor. Por cierto, otro dato importante. Mañana es tu cumpleaños. Mañana es mi cumpleaños. Felicidades, tío. O sea, ya casi. Claro, cuando se esté emitiendo… Aplaudid, no pasa nada. Lo he visto ahí. Sí, tío. 35. 15. No hagas tú ya la broma de entrada. No hagas tú la broma de entrada. Hay un micro que está petardeando y me pone muy nervioso. ¿Es el mío? Pues no sé. No sé, yo no estoy haciendo nada. Pues hasta que no se surcione detrás, yo no sigo. Ya no petardea ninguno. ¿Es el qué? ¿Es el qué? El… es el… Es el mío. Es el mío. Me lo han probado antes, pero no… Ah, porque no te muevas mucho. Quédate quieto. Quédate quieto. Ahora sí, ¿cuánto cumple? Como en tu primera entrevista, estate así. Claro. Hola. La casta. La casta. Big times, big times. En tu primera entrevista no asomaba el fantasma de la bandera española, ¿no? No se hablaba mucho de la rojigualda. O sea, yo siempre he estado muy locker con lo de las patrias. Eso es una cosa a mí. Sí, sí, lo sabemos. Claro. Pero, ¿está asomando eso, ese fantasma o me lo parece a mí? ¿Lo has dicho tú o lo ha dicho la prensa? Yo no me… Lo he dicho. ¿Tú lo has dicho? ¿Y qué plan llevas con eso? Explícate. ¿Qué plan llevas con eso? Uf. Tienes media hora. Solo para esta pregunta. Y si no estás al pie. No, que no podemos ser la única izquierda del mundo que no tiene patria. No puede ser. No te salen las cuentas. Este es el… Así. Así como resuelve. Te devuelvo los 29 minutos. Hostia. No puede ser. No puede ser. La gente necesita pertenecer a algo. Hombre, pero, joder. Miguel pertenece al barrio del Carmen, por ejemplo. Esa es mi patria, pero es que es mi patria. Yo pertenezco a Mazarrón desde hoy. Y pero para ganar, igual. No, no puede ser. No gana nada, de verdad. Ya. Vale, vale. O sea, es que… No, pero entonces no asumaba. Cuando entonces, aquella entrevista no asumaba. De todas formas, la primera… Yo no sabía que tenía que ir hasta como 40 minutos antes. No jodas. ¿Cuál fue tu primera entrevista así seria? Sería mucho decir, pero yo me fui a dormir la noche de las selecciones europeas. ¿Te fuiste a dormir la noche o la mañana igual? Te lo juro, te lo juro. Yo la noche porque no me tenía en pie. Hay muchos de los que están por aquí que todavía no se han acostado. Pero me fui a dormir esa noche y dije, bueno, ya no sé, paro y ya veremos. Y al día siguiente me despertaron como… Eso, casi aparreándome en la puerta. Y hubo que hacer entrevistas y me presenté en un plato… Y te pusiste ahí a hablar. Vas a ser… No sé en qué punto del proceso estamos, pero en principio vas a ser el candidato a la Comunidad de Madrid. ¿Ya te han elegido o tienes que ir a algún tipo de proceso más? Yo estoy elegido en primera. Ya estás elegido, ¿no? En Podemos también nunca se sabe. Claro, no sé. Es que… Nunca… Tienes que… El que sales ahí como de buen rollo con la gente en la calle y tal. Lo has gozado, ¿eh? ¿Cómo? Lo has gozado, ¿eh? Yo me he reído mucho porque sé que a ti no te van mucho estas historias de grabar, ponerte a grabar por la calle y tal. No sé, ¿eh? Me consta. Me dan un poco… Bueno, a veces algunas cosas de esas cosas me dan un poco de rubor, pero… Sí, y se te ve ahí con las yayas que te cogen para sacarse fotos y tal. Es que yo quería poner el vídeo, pero es muy largo. Es muy largo. El vídeo dura dos minutos y pico. Y hemos hecho una versión más corta. Pero, ¿de cortes del vídeo o interpretada por ejemplo? No, 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 no. Son cortes de… Está muy mal hecho. Pero es que la semana pasada hicimos… O sea, estuvo aquí San Juan y se trajo un trailer de El Rey que era súper largo. Y le dijimos, esto así no puede ser, que son tres minutos aquí, no se puede poner esto. Claro, no tiene ritmo. Entonces hicimos una versión reducida. Y quedó súper guay. Esto habéis hecho lo mismo, una story del vídeo. Claro, algo más sencillito para Instagram. Guay. Pero no ha quedado tan guapo. Y tu vídeo no ha quedado tan guay. De hecho, lo ha hecho Roberto, nuestro realizador. Hay un chistecito incluso al principio. O sea, es muy faltoso. Pero para que la gente se haga una idea de cómo es el vídeo, está resumido. Está cortado a mala idea, todo mal hecho. Pero lo quieres ver. Vamos a ponerlo y ahora comentamos el vídeo. Vamos a verlo, por favor. Cuando yo nací hace ya ocho años. Como una chispa de luz. La constitución tenía cinco años y otro. Hay para quienes esta constitución fue un punto y para mí es un comienzo. Tenemos que volver a coser España. Una España de... Esta es mi casa. Esto es Madrid. Y sé que Madrid va a ser... Pero yo hoy no miro hacia adelante con pesimismo, sino que no deje a nadie atrás. Algunos viven... Este camino empieza aquí. Pero lo más importante, siempre, muchas y muchos en España... Era para que la gente se hiciera una idea del vídeo. Es un relato tuyo de... Ahora ya, un poco más, sin faltar el respeto a la gente que lo ha hecho. Empiezas tú explicando que la constitución está muy bien, pero que igual habría que meterle un poco de mano. Te vas sacando fotos con yayas por la calle, que está muy bien. Luego sales tú en la Puerta del Sol y sale tu nombre. Y luego parece que hayas metido más nombres como diciendo tutú. Vamos a meter algo más que... Que solo sale él. Que solo sale Íñigo. Está guay el vídeo. ¿Cuál es la pregunta? No, no. No tenemos preguntas, no solo... No, es el vídeo ya como para entrar en el tema elecciones. Este es un vídeo como de... No estamos ni en campaña todavía, pero tú ya has sacado un vídeo diciendo... Ey, aquí estoy. Madrid, os quiero. Y España. O sea, es como un vídeo... España también. Y Europa, os quiero. Europa. España sí. Es como... O sea, me daba rabia que fuera a llegar el aniversario, el 40 aniversario de la Constitución Española y estuviéramos más discutiendo sobre lo que pudo pasar hace 40 años que sobre las peleas que sí podemos ganar ahora. Las peleas se ganan en el presente y mirando hacia el futuro, no mirando hacia detrás. Y quería plantearlo en esos términos como diciendo... Soy hijo de preso político durante la dictadura y quería dejar muy claro que no todo se pudo, que se hicieron esfuerzos, que hay cosas por mejorar y que la cosa es concentrar fuerzas ahora para que la Constitución se cumpla. El derecho al empleo, el derecho a la vivienda y sobre todo para transformarla y mejorarla hacia adelante porque la mitad de nuestro país se nos está cayendo, ¿no? Eso era un poco la idea. Y lo de las yayas que pasaban por la calle pues me hicieron caminar del Congreso a Sol. ¿Cuántas fotos de calculas que hubo durante el camino? Joder, además se hacía un frío, tío. Pero las yayas no respetan nada. Si quieren una foto la quieren. Y además no las hacen bien. Ah, sí, siempre... Ay, no ha salido otra vez. Ay, perdona, que le he dado... Era un vídeo, perdona. A la agenda y he llamado a mi nuera. Espérate un momento. Ay, va, qué curioso. Saca tú el tuyo. ¿Te imaginas una yaya que te dice... Ay, que ha abierto el Snapchat. Ay, el Tinder ahora, qué vergüenza. Madre mía. Te tengo que dejar que a 100 metros aquí... Claro. Te enfrentas... O sea, el espacio... Tú sabes si Gabilondo va a repetir, ¿no? Como candidato, Ángel Gabilondo. Parece que sí. Está jodido, ¿no? Porque se le tiene cariño a este señor. Quiero decir, la disputa está ahí con el espacio del voto ese más izquierdista. Pero en mi opinión hay que ponerle un poquito de ganas y un poquito de garra, quiero decir. ¿Qué le vas a decir tú en un debate a Gabilondo? ¿Cómo le puedes faltar? ¡Viejo! De repente digo, ¿qué hablan, viejo? Claro, es que parece un buen hombre. ¿Cómo le entras? No, o sea, yo le tengo respeto, pero hace falta un poquito de garra y un poquito de ganas. Lleva 23 años la mafia del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. No les puedes hacer un, o sea, qué sé yo, está bien la calma ahí, mira que yo soy calmado, pero hay que meterle un poquito de piel y un poquito de ganas, ¿no? O sea, esta gente, Aguirre, Gallardón, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Zarrido. A esta gente no le vas a sacar solo, digamos, no sé, haciendo como reflexiones, hay que ponerle un poquito de garra. Se prevé campaña entonces jaleosa, vas a ponerte duro, el rejón más dark. El rejón más hardcore. El más hardcore. Hay que pelearlo, hay que pelearlo. Además hay cosas que se han puesto feas desde Andalucía y hay que pelearlas. ¿Lo viste venir eso o qué? Lo de Vox, ¿te ha pillado por sorpresa? O sea, yo cerré campaña en... Yo estuve en un mitin de campaña de adelante de Andalucía, bueno, estuve en Granada, luego estuve en Jerez, todo bien. Dije, bueno, esto puede ir bastante bien. Y luego cerré campaña, me dijo, Tere, porfa, tienes que ir a reforzar donde estamos un poquito más flojos. Mira a ver si puedes hacer campaña en Almería. Hostia, en Almería lo han petado, ¿eh? Claro. Y entonces fui a hacer campaña en Almería. ¿Para qué fuiste, cabrón? Igual lo jodiste todo. Y lo pidió Tere y dije, pues, claro. Y es donde me dijo, hacía falta. Y fui a hacer campaña en Almería y no tanto en el mitin como luego, tomándote algo por ahí en los bares y tal, dije, esto igual, esta gente igual... O sea, había un ambiente como... La gente tirándote botellines. No, muy... Claro, al segundo botellazo dije, pues igual, un clima así un poco reaccionario. No, 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 gente muy bien, pero... No, no tanto, no con tanta fuerza. No creo que haya que volverse tampoco muy loco. Esta gente ya existía, ¿eh? Lo que pasa es que votaba PP. Votaba PP y vivía del PP. O sea, Abascal es un sonsofaguirre. Era un chaval subvencionado por Aguirre toda la vida. Sí, sí. Entonces, esta gente ya existía, pero sobre todo hay que preguntarse por qué muy buena parte de la gente progresista se ha quedado en casa. ¿Tienes algún conocido que vote a Vox? Que te lo reconozca. Que me lo reconozcan, bueno. ¿Y alguien que te diga algo de familia o algo que te diga, no te voy a votar? No, no. Pero mi familia siempre ha sido muy paliza. ¿Los tienes amenazados a todos o qué? No, pero mi familia siempre ha sido muy paliza. Siempre ha sido como una familia muy comprometida, tal. Es un tostón la cena de Navidad. Hostia, claro, qué pesadilla, ¿no? O sea, mi abuelo materno, que en paz descanse, y lo digo con todo el dolor, me lo podría haber imaginado en su momento. Pero ya sabía que no estaba haciendo un chiste. Lo has tenido que aclarar como no, no. No, no, no. Se refería a... Ah, vale, vale, vale. A lo de después. Ah, vale, digo. No a que en paz descanse, claro. Vale, vale. Digo, no te escuches. Pero no, no, no. En general, no tengo la suerte de que en mi familia estamos dos sanos. Vale. Vamos con datos ya que tengo aquí curiosos. ¿Fuiste Boy Scout? ¿Qué? ¿Qué? Tírale la copa. ¿Pero esto qué? ¿Pero cómo hemos traído un Boy Scout al programa, tío? La verdad es que... Fui Scout, fui Scout. La verdad es que... Fui Scout, tío. ¿Pero hay alguna diferencia entre Scout y Boy Scout? Espera, espera. ¿Eso ha sido una especie de saludo entre vosotros? Esto es un saludo. No, eso aquí no, ¿eh? Cuatro barras, pero tres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? No, no hay ninguna diferencia, pero... Tengo tres piscinas. Parece que lo dignificas un poco, si no le añades el Boy. Claro, se dice Boy Scout, ¿no? Claro, como un poco menos Parguela, en plan, Boy Scout, Scout. No, no, pero es que es Boy Scout. Ya. O sea, no... ¿Y fuiste Boy Scout en serio? Pero diez años de mi vida. Y luego tú no, supongo ya, para rematarla. Pero, un momento. Sí. Ser Boy Scout en Madrid, que meterse en el metro. Hoy vamos a la línea uno de metro, chicos. Esta comunidad os acoge. Os da un entorno de amistad, os da un empleo, os acoge con los brazos abiertos y la faltáis. Sí, pero es que... No, pero Madrid es el mejor ciudadano. Os lo ganáis también. Hay un... Hay... Hay... Bueno, ahora ya, bueno, tú me entiendes. No, no, pero fuera de la ciudad. Pero en realidad, o sea, lo que te pasa básicamente es que tú, cuando tienes 13, 14 años, te pasa los fines de semana. Cuando tus amigos están, no sé cómo decirte, robando pilas en un centro comercial. ¿Robando pilas? Robando pilas. ¿Eso no lo hacía ahí? ¿Robando pilas? ¿Robando pilas? No digo que yo lo hiciera. No, pero... ¿Tus colegas robaban pilas? Sí, sí, sí. ¿Robaban pilas? ¿En el BIFs? ¿Pilas, tío? Pero las pilas no se roban, las pilas no hace falta robarlas. Eso ya va... Robas una PSP. A ver, eso después. Eso después, yo te digo, pones el radiocasete en el parque. ¿Con qué lo alimentas? ¿Has robado algo alguna vez en tu vida? Sí. ¿Qué has robado? ¿Te imaginas que ahora dices cinco millones de una comisión? Ahora se desmorona y dice... Mira, pues mira. ¿Sabes las radiales? Claro, claro. ¿Sabes las radiales? Pues todo. Pues hay una autopista por ahí, justo por Albacete, que tal... Ahí no hay autopistas. Sí. ¿Has robado cosas? Sí, de chaval mogollón. Y no solo de chaval, yo estuve de Erasmus con... Pero deja de... Deja de incriminarte, Iñigo. Yo estuve de Erasmus con Jorge Moruno, otro ilustre. Y... Y sí, igual había reapropiaciones. Había... Reapropiaciones. Y más... Había redistribución de la riqueza. Hace muchísimo. Pero ¿cómo qué? Y no en territorio español y ya... Ha prescrito todo. Pueden aplicar la Euroorden. Que se encargue la Haya, entonces. Claro. Voy a acabar con Valtonic. ¿A dónde os fuiste a Erasmus? En Autreg. Autreg. En Holanda, sí. Sí, un sitio estupendo. El mejor pueblo del mundo. El mejor pueblo del mundo. Bueno, ¿quién más? Ángel Gabilondo va a repetir también... Bueno, repetir, ¿no? En realidad, porque no fue a las elecciones. El del Partido Popular de Madrid. Garrido, ¿se llama? Garrido, me estoy equivocando. Ángel Garrido. Ángel Garrido. Él mismo dice que no sabe si le van a... Lo dice él. Que no sabe si le van a dejar. Que a él le gustaría, pero que no sabe si repite. ¡Qué loser! Es como... Empezando así fuerte la campaña. Que no sabe si le van a dejar, pero que le gustaría. No se sabe. No creo que sea él el candidato. Pero no sé quién va a ser. ¿Y por Ciudadanos? Por Ciudadanos parece que repite aguado. Ah, lo tiene fácil. Quiere así como Salero y... Es un tío como he echado para adelante. Se peina ahora un poco para arriba, incluso. Cuando tiene cuatro pelos, que digo... Ahora tiene más. ¿Insinúas que se ha puesto pelo en Turquía? Eso lo ha dicho usted, no yo. Sí, se ha puesto pelo. Vengo del Congreso y eso lo ha dicho usted. Vale, bueno. En plan, vale, ya llevas tres charcos. Vamos a otro. Yo tengo un charco bueno. Tengo una pregunta aquí que no he hecho. Es la primera, además. Claro, es que nos hemos liado con tu cumpleaños. Pero también en enero, cumpleaños... No es coño que mañana. Sí, 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 lo sé si me han avisado. ¿Cuánto cumpleaños? Lo he comprobado en la Wikipedia. ¿35? Soy del 83. Qué buena edad. Es mayor que tú. Es mayor que yo. Pero es que nos hemos liado con eso. Y mi primera pregunta era que se cumplen también ahora en enero cuatro años del nacimiento de Podemos. Y mi pregunta era ¿cuándo se jodió todo? ¿Cuándo crees tú que se estrelló el jet? ¿Cuándo crees que...? O sea, yo no te puedo conceder que se haya estrellado. ¿Me entiendes? Vale, no, estaría feo por tu parte. Igual no sería... Creo que hay condiciones para pelear y ganar nuestro país, pero que hay que corregir cosas. Qué bien habla este muchacho, ¿eh? Y la última vez que me parece que hicimos algo muy, muy grande, que también casi se va a cumplir el aniversario, es las elecciones del 20 de diciembre del 2015. Aquellas famosas de la remontada, las de los 5 millones de votos. Yo creo que hasta ahí llegamos con muchísima fuerza. Ahí petó. No, pero hay cosas que corregir. Vale. Hay cosas que corregir. También es verdad que... ¿Qué cambiarías tú así rápidamente antes de irnos a hacer otra cosilla? No, yo creo que hace falta escuchar más y hace falta más humildad. Cuando el adversario hace cosas bien que tú no haces, tienes que aprender. Valores, humildad y... Valores, humildad, juego en equipo. Confiándole a Guardiola todo lo más... Vale, bueno. Guay, pues ya está. En principio me he quedado sin preguntas. Pues ya estaría. Con lo cual viene... ¿Quieres un charco? Otro charco. Vale, porque lo sortea muy bien. Madridismo. Es verdad, claro. Estamos juntos en esto en lo de ser madridistas y de izquierdas, porque lo somos, ¿verdad? Madridistas y leales a nuestro pueblo, sí, lo somos. Vale, es que habla también... Culebreando. Sí, sí, sí. Y sufrirlo, y sufrirlo. A mí esto es una cosa que me viene en familia, porque mi padre juega en el Castilla. ¿Qué me dices? Tremendo héroe. Por eso soy del Madrid. Miguel a veces se viste como un canterano del Madrid. Yo se lo digo. Sí, sí. ¿En serio? Pero rollo por las noches. Sí, sí, parece un poco... Me voy a la discoteca con... Con un nefeser debajo. Y algo así. Y esto me viene de familia, de casa, de toda la vida. Es bonito ser del Madrid, ¿eh? Este año no mucho. Este año no, estamos haciendo el redéculo por ahí, pero... Es una cosa extraña porque a mí me viene de familia y mi hermano, que le vendría igual de familia, le dio por hacerse del Depor. ¿Qué? Dios santo. Porque empezó a tener, yo creo que, un uso de razón o algo parecido cuando el Super Depor. Ah, claro. Donato y todo eso. Y toda la vaina. Y entonces... Y ahora lo arrastra, que es una putada, porque te haces del Depor con el Super Depor y ahora ya, por no cambiar, pues sigue siendo del Depor. Está en segunda el Depor, ¿no? No sé, está en segunda. O en segunda B, incluso. Creo que sí. ¡Hala, hala, hala! ¿Está en segunda? Perdona, lo del Depor. ¿Está en segunda, entonces? Segunda, segunda, ¿no? Segunda seca, segunda sin apellidos. Segunda seca. Segunda sin apellidos. Claro. Vale, vamos a hacer una cosilla. Antes te he dicho, vamos a hacer una cosilla, y justo nos hemos bajado a empezar el programa. Y te he dejado ahí un poco colgado. Lo vamos a hacer una cosa, ahora te lo cuento, te va a encantar. Por cierto, me tengo que bajar un momento, ¿eh? Es verdad, te hemos dejado un poco ahí sin mucha información. Pero como te viene ahora la... ¿Cuándo son las elecciones? ¿Son en mayo también? El último fin de semana de mayo. El último fin de mayo. Vale, guay. Me lo apunto yo para no... Para levantarte. Pues no haces nada, porque es que ni siquiera estoy empadronado en Madrid, o sea que no... Yo ahora sí. No puedo votar. Yo ahora estoy empadronado hace dos semanas. Pues un voto más para Ángel Gabilondo, fíjate. Y fíjate. ¿Y tú no estás empadronado? No. ¿Estás empadronado? Cinco años llevo aquí y sigo votando en planes. ¿Y sigo votando en planes? Sí. No, yo que fue porque estuve en el hospital y... Estuve en el hospital hace poco. Y dijeron, chacho, pero... Sí, sí, está, pero todo bien. Pero... Un plato. Y dijeron, ¿cómo es que está aquí la tarjeta y todo eso? Y dije, es que no estoy empadronado. Y me dijeron, pero es que has llegado ahora a Madrid. Y digo, no, llevo aquí ocho años. Y me dicen, pues ya está bien, ¿no? Y digo, pues tienes usted razón. Y ya me fui y me... Te dio vergüenza. Me dio vergüenza. Y te he empadronado. Así que, ¿qué vas a hacer para conseguir mi voto? Es buena pregunta esa. Es buena pregunta, ¿eh? ¿Quieres mi voto? ¿Lo quieres o no? Sí. Pues venga, pues... Gána tú. ¿Quieres que me lo gane ahora? No, me tampoco hace falta que... O sea, tú eras del Madrid antes de ser madrileño. Sí. Eras de izquierdas viniendo. ¿De dónde vienes tú? De Murcia. Que ya... O sea, que eres un tío con agallas. Sí, mucho. Tío. Vale, vale, ya está. Me has convencido, me has convencido. Ha sido fácil, ¿no? Ignacio Aguado, gracias por este sueño. ¿Te imaginas que se ganaran todos así? ¿Es qué? ¿Te imaginas que se ganaran todos así, todos los votos así? En plan de tú me vas a votar. Tú, tío, con lo guapo que eres. Pero tú, ¿me vas a votar o qué? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Lo veo. Está, ya está, vale, vale. Bueno, como te vas a hacer ahora una rutilla, te esperan unos meses intensos como candidato, te vas a hacer una rutilla bastante guapa. Te veo cara hasta de pereza, de madre mía, lo que se me viene encima. No, pero es que cuando no... Es que a mí la gente me lo dice, en plan, bueno, ahora que empiece la campaña, harás muchos medios. O estarás muchos, que es como... Pues, pues, es un poco por donde vamos nosotros. Ahora de nuevo, así. Tenemos un... Tenemos aquí en el programa una cosa que nos mola mucho usar, que es un croma. Y como vas a hacerte un recorrido por muchos programas a partir de ahora, muchos medios de comunicación distintos, queremos de alguna manera prepararte para que vayas sabiendo, bueno, se caen las cosas, no pasa nada. Si no se cae el croma, no hay problema. Queremos prepararte para, según cómo te pille cada entrevista, que tú no estés despistado y sepas cómo funcionar en cada... Cómo duerme en cada medio. Claro. Miguel te va a ejercer de presentador de todos los programas. Todos. Y vamos a hacer un poco... Bueno, un aplauso para el croma. Para empezar. Que pase el croma. Ya leo como una persona, ¿eh? Que pase el croma. Hay que ponerle el hombre. Roberto, pincha el croma a pelo, en verde, así desde aquí, desde esta cámara. Yo quiero que la gente en casa vea el croma como... Es que es grandísimo. Es enorme. Mira lo que es este croma. Está guapísimo. Está de puta madre y lo tenemos que usar más. Ahora nos ponemos ahí. Entonces, os vais para allá y yo os voy a ir dando algún dato. Ahí va. Irse para allá. La idea es que vais a ir cambiando supuestamente de... Ah, yo aquí. Vais a ir cambiando de medio de comunicación. Miguel, intenta no liarte. Una pregunta por cada programa. Vale. ¿Vale? Sí. A partir de ahora... Y tú respuestas como si tú fueras Íñigo Rejón. Que se me dan genial. Tú haz de, claro, tú haz de Rejón todo lo que puedas. Rejón, 100%. Me ponen las gafas, espérate. Ah, hostia, las gafas, es verdad. ¿No? Claro, claro, sí, sí. Póntelas, póntelas. Si las gafas no se usa así. Claro, claro. Guapísimo esto que se ve así. Hostia, no, no, no. No lo pinches así que luego le van a poner cualquier fondo de trolea. Te van a poner en Venezuela o algo con Miguel. Ya verás. Vale. Dinamarca. Total, qué verdad. ¿No quieres esto? No. Bueno, pues el primer programa en el que estás ahora mismo, Miguel, ponte en el papel, por favor, es... ¿Cuál? El objetivo. Adelante. ¿Qué es el objetivo? El objetivo se ha apagado la luz en el objetivo. No hay luz. Voy así, voy así. Ah, vas así a pelo. Buenas noches, buenas noches. Estamos con Íñigo Rejón, el candidato. Buenas noches. Habéis visto el salvador de antes. Está súper guapo. Estamos con Íñigo Rejón. Así que, Íñigo, ¿con quién estás dispuesto a pactar cuando llegues a la comunidad? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Si me dejas responder, yo le respondo. ¿Con quién? No, claro, pero me refiero. Estoy deseando responderme. Sí, no, sí, pero... Adelante, adelante. Si me dejas responder... Adelante, adelante. Mira que podía haber aprovechado el aplauso para cambiar de programa, pero me gusta la tensión que se ha generado. Déjalo, déjalo. Si no son 25 repreguntas, no estás en el objetivo. Claro, claro. ¿Con quién vas a pactar? Espero que el Partido Socialista me dé su apoyo para ser... No has dicho con quién todavía. Es verdad, si me deja... No has dicho con quién. Si me permite... No, que se ha ponido a marear... Me refiero... Como le decía... Si te hago un fact-check ahora mismo y te reviento. Te reviento la cara. Te reviento en un fact-check. Vale, ya está. Ya está. Suficiente. Bien. Está el negro todavía. Está el negro. Está bien, está bien. Me ha parecido suave. Para el objetivo ha sido un... Como un rollista. Sí, ha sido muy, claro. Tiene que estar más... Es que me flipa porque no... No sé yo... Roberto, dime si está funcionando esto. No, porque yo lo veo negro. No, que está en negro. No está funcionando. Pero el siguiente funciona o no. ¿Van a ser todos así? ¿Todos en negro? Bueno, pues... Pues entonces yo... Pues todos así. Giro sobre mi mismo, hago así... Vale, vale. Y ya es otro. Vale, vale, vale. Hago fácil. Diario público. Diario público. Diario público. Público. Adelante. Te iba a decir una maldad. Te iba a decir una barbaridad. Te iba a decir un... ¡Dila! ¿Qué? A ver. No, no. Pregunta tú. Venga, público. Voy. Bueno. Frenadamente. No, esto... Oh, vale, vale, vale. Un rap así extraño. No, venga. ¡Oh! ¿Veas a decir frenadamente frenado? No, en serio. Esto es un periódico serio. Esto es una entrevista seria. Y ahora sí que hay que hacer también preguntas incómodas. Íñigo. ¿Cómo lo haces para ser tan máquina? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces, tío? Le agradezco la pregunta, pero no creo que lo sea. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Súper humilde este muchacho. De verdad. Estamos a tope, ¿eh? No contigo, sino con esto, en general. Con la movida, o sea. Vale, vale, vale. Cambio. Mejor que público. Espejo público. Date la vuelta. Date la vuelta. Espejo público. Ahí. Déjame la... ¿La qué? La peluca, hostia. ¿En serio? Sí, hombre. ¿Una peluca? Es como que si no hay ni fondo. ¿Esto? Ahora hay fondo. Ahora hay... ¿No? ¿Esto? Trá y tira, tira. ¿Pero por qué? Ay, Dios. Qué lamentable está quedando esto. Ay, Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espejo público, Susana Griso. Susana Griso. Bueno, Íñigo. ¿Por qué? ¿Por qué esa afición desmesurada por reventar España? Te agradezco la pregunta, Susana. Pero yo creo que lo que revienta España es la desigualdad. No, eres tú. Y tu partido. Aquí está Fran Rivera. Le digo que pase y te revienta él también. Que entre Fran Rivera. Si entra Fran Rivera, te revienta, ¿eh? Venga, no hay huevos, tío. Que no sea Fran Rivera. Entra, venga, Fran Rivera, entra. Que no, que no, que no. Eres un cagado. Bueno. Vale. Cambio, cambio. ¿Qué? Otra vuelta de tuerca. Hostia puta. El programa de Pablo Iglesias. Déjamela otra peluca. ¿Hay otra peluca? ¿Hay otra peluca? Vale, toma. Dios. Dios. Escúchame. Hacía mucho tiempo que no venía, tío. Ya, y más que vas a estar. Tampoco te pase delito, ¿me entiendes? Somos colegas. ¿Somos colegas? Bueno, no. Sí, no. Escúchame. No venía desde Carromero. ¿Qué tal? Hostia, hace tiempo de aquello, ¿eh? ¿Sabes? Es que, claro, es que como eres tan liante, yo pensaba que ibas a estar en el suelo a esta altura, pero bueno. Bueno, escúchame, esto es un programa que empieza por la infancia. Antes éramos colegas, tú y yo. ¿Por qué ya no? No, somos colegas igual, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo jugamos al FIFA? Es que eres malo en esas cosas, tío. Ya, ya, sí, la verdad que sí. En esas, tío. Y en la ropa, por ejemplo, también. Yo no tengo ni puta idea. No, hoy, sin embargo, me ha sorprendido con una chaqueta a piel. La verdad que sí. Para ser yo como soy Pablo Iglesias, la verdad que sí. Cambio, cambio. ¿Más? Nos vamos a un último. Arreglate un poco el pelo, Miguel, porque esto es lamentable. He pensado que para terminar uno así dinámico puede ser el hormiguero, por ejemplo. Dios. Toma, toma, alabare, alabare. Toma, ahí, tío. Toma, ahí, tío. Diversión, diversión, diversión. Tiene alabare, cosi. Un poco de Rubik también. cuba, le tires, mujer, eso, eso, todo. Es cuestión, es mí. Todo, todo. Todo, todo. Todo, todo. Ya está, no sé, ya está. Ya está ahí, no hay entrevista, eso es todo. Y llegó el respond, señoras y señores. Lo manda. Créпo, qué padre. Crépto. ¡Gracias!